¡Suscríbete y activa la campanita! Te has convencido, te he preguntado dónde está tu identidad Si supuestamente eres un ser libre, podrás la sensación de estar atrapado Y a veces me he preguntado cómo seguirán tu vida Si hubiera decidido de otra manera Hiciste lo correcto, sí, pero según ellos Porque tienes que ser lo que esperan de ti ¡Suscríbete! 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 Alguien me dice cómo puedo hacerlo Realmente existe alguna otra opción En un país que te corta las alas Vale la pena seguir tu corazón Hace una vez asesinó tus sueños Es el sistema de un barrasco Y por la reglas y poco a poco Te conviertes en un hombre cualiculador Y a veces me preguntarás cómo seguirá tu vida Si hubiera decidido de otra manera Si hubiera decidido de otra manera Hiciste lo correcto, sí, pero según ellos Porque tienes que ser lo que esperan de ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!